De la mano por Madrid Con el corazón en llamas Esto no es normal, no ves Que no podemos elegir Somos un equipo y yo Yo te puedo respirar Era tan bonito Que parecía de verdad Era tan bonito Que parecía de verdad Con una vez que te vi Yo te quise para mí Y me gusta imaginar Que también te rendirás A dos metros del suelo De Barcelona hasta Madrid Tú ya sabes lo que quiero Lo llevas dentro de ti Yo te hice tantas fotos Con los ojos y la piel Apreté tu pecho abierto Dentro del amanecer Y desde el primer silencio Vimos que había algo más Era tan bonito Que parecía de verdad Que parecía de verdad Con una vez que te vi Yo te quise para mí Y me gusta imaginar Y me gusta imaginar No hay horarios No hay horarios para el sexo Con amor y libertad Me lo gritan Que parecía de verdad Que parecía de verdad Si te miro siempre estoy Justo donde quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.